Hola amigos, somos la chica de Alma Bella, es Hilda de Guara, y queremos mandar un saludo muy, pero muy especial para Centro de Medicina Estética Bárbara Chávez por su cuarto aniversario. Bárbara Chávez. Bárbara Chávez. Me encuentro en el Centro Estético. Bárbara Chávez, Centro de Medicina Estética Bárbara Chávez. Si quieren lucir como una reina, ven y visítanos en... Centro de Medicina Estética Bárbara Chávez.